Bueno, supuestamente estoy streameando. Piola. Me encantaría poder ver el chat. No puedo. Vamos a pasar esto a la otra ventana. Perfecto. Live chat. Ahí va. Qué poco improvisado. Qué profesional. Qué grande. Qué único. Ah, soy genial. Vamos a poner un poquito de música. De fondo. Todo así, ¿no? A pulmón. A pulmón. Me voy a poner acá para poder escuchar por acá. Listo. Perfecto. Esto debería funcionar. No funciona. Perfecto. Lo debo. Muy bien. Bueno. Simplemente. Y ahí me tengo que poner los auriculares a través de la interfaz Ahí va, perfecto Bueno, ahora sí, arrancó el stream Voy a estar probando Rebell Rebell es un programa de arte normal Así a fin de cuentas no tiene nada raro Que nada, cuyo valor agregado puede ser quizás que es muy parecido a como es tradicionalmente la apariencia de una lapicera De lo que fuera Mucha gente dirá, ¿y para qué? ¿Para qué no tener una apariencia digital? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Igual, acá hay algo raro Ahí va Nada, estaba haciendo algo raro En el programa Así que tenía que fijarme que estaba pasando Nada, la idea es probar las distintas herramientas Esta por ejemplo se llama Pentel Vamos a bajar un toquecito Spotify Esta por ejemplo se llama Pentel Como la marca de lápices y lapiceras No sé realmente cuál es el La especial La verdad que yo tampoco tengo mucha idea de herramientas Analógicas Pero bueno, lo que tiene bueno este programa son varias cosas Tiene un par que son Interesantes desde el vamos Como la mezcla de pigmentos La hace La hace como si fueran pigmentos No la hace como si fueran La mezcla de color la hace como pigmentos No como colores RGB Eso está bueno Después Quizás hace algunas cosas Medias interesantes Con Con las texturas Tiene Una cosa tremenda acá Que no se ve Porque está Está flotando No es parte de la interfaz Vamos a decir Fija Pero si vos agarrás Y tocás un botoncito Te agranda todo Hasta 16 veces Que es bastante interesante Bueno Yo ahora estoy creo trabajando 25 centímetros por 20 Más o menos 4000 píxeles Y De alto Por 5000 De largo Y eso te lo aumentaría 16 veces 5 por 16 480 Te lo pasaría a hacer Una barbaridad 80 mil píxeles Solo con un botón Te lo hace todo Con un algoritmo re loco Te prende fuego La computadora Y después anda como El culo del programa Pero Te lo hace Ahora vamos a pasar Del pentel Al craft round Porque acá vamos a Uuuuh Mirá lo que hace Este Que chicano Muchas de estas cosas No tengo ni idea De como funcionan Por ejemplo Este Dudo que yo lo fuese a usar Es uno de esos Brayes Que nunca Nunca terminas usando A menos que lo hagas Chiquitito Así Y lo uses Pero como viene De fábrica Sería muy raro Que yo lo use A ver Si yo voy Al pentel Que son muy lindos Los pentel Vamos a ver Para pintar Con el pentel Decirte porque Había otro Que es color Pencil No No Vos activas Este botoncito De acá Y ahora Vamos a ver Que anda Vamos a ponerle Un verde Por ejemplo Que queremos Hacer una transición Ahí Y le podemos Decir Paint and blend Blend O Erase Voy a usar Un paint and blend Y esto De el vamos Anda bien No Andaría bien No tiene No tiene mix Este Siendo que Solo lápices Vamos a hacer Un dibujo de verde Ponelo de pelota Todavía Yo tengo La configuración Para clip studio Para la lapicera Y esto No le gusta Un choto A ver Tenemos Por ejemplo No se como Volver a los Default No No es con D Como es en clip studio Que es con C No No Un photoshop También esconde ¿No? O sea Contado Oculto Interfaces En todo En general Anda Todo igual No sé Por qué A ver Se me movió El relojito No importa Hasta ahí Medio Como clavado No hay problema Pero Me molesta un toque Vamos a probar Acá A ver Ok Bueno Vamos a ver Como es Reset zoom Es 0 Y la otra es Command 0 Fit to screen Ok Command 0 Reset Ok A ver si la tengo Igual que en photoshop Vamos a probar Charcoal Vamos a probar Charcoal Vamos a probar Un par de rostros Sin blend Sin nada Así Tuki El charcoal 2 Rayo Si Esto me lo mantiene Ah Mirá Es persistente Esto Quizá me gustaría Que fuese por herramienta ¿No? Así No No modifico Sin querer Ok Este está bueno Para detalles Vamos con este Vamos con este Y este cálculo Que es Vamos a probar Acá este Tomar unas medidas Rápidas Si Lo que tiene el mix Es que Realmente le cuesta Le cuesta poner Como Ahí va Creo que las cejas Muchas veces Las olvidamos En términos Eh ¿Qué te gusta Dibujan? Te dicen ojo ¿No? Dibujan ojo Sin ceja Vamos a probar Así Vamos a probar Um Vamos clavar Un flequillo No importa Irrelevante Este Vamos a clavar Un poquito De Creo que el 2 Es más plano Este programa No sé por qué Viene con la Con el tilt Invertido Yo no lo uso Ya lo dije En stream pasado No lo uso Pero bueno Está como opción Si querés usar el tilt Invertido No lo podés usar Pero En general El tilt No lo uso Pero Con este tipo De herramientas Como están preparadas Para que uno Las use Con X Tomás un color Y lo sumás Si no me equivoco Y con No sé No sé cómo Cambias entre El color secundario Y el color primario Es una buena consulta Bueno Por ahora Vamos con el botoncito Yo dije Vamos a hacer un dibujo En serio La verdad Pelotudo Que está dibujando Pero bueno Si le ponemos ganas Si le ponemos ganas Vas a ver Qué lindo Que queda el dibujito Si No me termina De cerrar Que el mix Sea tan En este caso Tan Como que No se siente Viste Como Como que mezcla mucho Demasiado Este mezcla Este es como De detalle Vamos a ver Vamos a ver Si hay algún otro Dry media Esto Esto hace scratches No quiero Esto hace más scratches Esto es lino Que queda como El traste En el papel Yo que se Eso puede servir Para otra cosa Estos son los típicos Flats De Digital Un poquito la idea No Los lápices digitales Están buenos Yo que se Están Realmente Son lo mismo En todas Las aplicaciones No No hay mucho No hay mucho Que ver Ahí La idea Me parece A mi De Rebel Es usar Un poquito Más De herramientas Que Así A primera Vista Sean más Vamos a hacer Un Un block Out Bien Un block Out Si Ya ahí Las tenemos Las proporciones Iniciales Así que Tampoco Me voy a A volver Loco Listo Ah Yo Estoy un pelotudo Para Estoy streameando Sin A ver Estoy streameando Si Estoy streameando Sin Vamos a Manage Videos Está Sin listar Esto Cara Es un ridículo Un Segundo Acá A copiar Esto Los botones Nuevos De youtube Me parecen Medios Raros Redondos Me da Cosa Medio Antigua Eso era Algo Que se Hacía Antes Ahora No 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 Si Si Se Sigue Haciendo HTTPS Dos Puntos Barra Barra Se lo Copiamos En Todos Pimba Pimba Esto Lo podría Haber Yo Antes De Hacer Público Ahí Listo Así Está En la Descripción Porque No Tenía Descripción El No Me Da Cuenta Y Además No Era Público Así Que En Todas Las Situaciones Estaba Estaba Perdido Ya Bueno Este Voy a hacer Clip estudio Antes de que se me Prenda Fuego La La Computadora Y Ahora Seguimos Seguimos Con Este Muchachito Vamos a pintar Un poquitito Vamos a pintar Vamos a pintar El Muchachito Hay que tener Cuidado Esto me encanta Esta Herramienta Así No me gusta Que no puedas Fijarla Exactamente Como quieras Pero si me gusta Mucho Que lo puedas Ah Ahí está Que la puedas Como Siempre hay que Darle a todos Los dibujos Algún tipo De De existencia Dentro De Del papel O Donde Mierda Estengo trabajando Porque Lo que suele Pasar Es que Si no Uno No le da Cuesta Como Ubicarlo Queda Como Flotando Así es Como Que lo Enganchas En la Hoja Las Ensecciones Que Queda Enganchado Y Ya No Enchamá Las Bolas Este Es El Pan Este Es El Zoom Yo Tengo En Reves El Pan Y El Zoom Me Pato Y Este Es El Agrandar Pincel Ok Este Es El Otro Porque Acá Con Un Click Derecho Moves El Canvas Vamos a Para Mix Tiki Parece Un Jugador De Fútbol De Los 80 La Porra Giochi Perfetto El El Papel De Fondo Se Puede Sacar Va No Si No Ahora Se Puede Sacar Si Mira Podes Elegir Ahora Sería Medio Ridículo Quizás Cambiarlo Por Un Tema De De Que Ya Está Pero Si Está Bueno Quizás Si No Te Gusta Trabajar Sobre Blanco Porque A Mucha Gente No Le Gusta Porque La Verdad Que Está Bueno Trabajar Su Papel Con Un Poquito De Color Esta La Opción Tal Soy Yo Ustedes No Pueden Escuchar Mi Música Tuki 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 Vamos a Ver De Este Podio Default Tuki 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 No se puede Tuki 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 Páguense YouTube Premium, se pone música de fondo mientras escuchan este video. No se puede, no se puede poner música de fondo mientras escuchas video. Es ridículo. Es ridículo. Va, no sé. Supongo que si tenés YouTube Premium y usás la app de YouTube, no hay ningún problema. Supongo, no sé. Bueno. Está buena esto. No sé. Las carbonillas. Supuestas carbonillas. Esto que hace. Esto es para dibujar. Esto para dibujar me encanta. Tipo, para, yo qué sé, boludear así. Y tener como cierto... Para esto está bueno. Estos lápices así. Ahora están mal. Vamos a probar... El óleo. Flat o Hildi. Ya está reiniciado. Parece que tiene mucha cara. Ahí va. Esto yo lo probé un poco, pero muy poco. Muy poco. Flat, dry, thin. Ah, este quizás va un poquito mejor. Y este realmente me gusta mucho. Y este realmente me gusta mucho. Así. Y este es esto, claro. Realmente el tilt lleva cierto tiempo como dominarlo, pero me parece que una vez que lo domine va a estar bueno, porque te da como esa naturalidad de mover un poquito más la mano. Mientras la dibujás, así que como que no la tenés con esa posición de simio todo el tiempo, que quizás está buena. Claro, quizás para eso está el de invertir. Me gustaría una opción que me deje ver la línea del pincel, pero sin el tamaño. Y no me deja. Igual me parece que es mejor aprenderse las cosas de forma intuitiva que tener que verlas. Porque en la forma intuitiva a veces se aprenden muchas cosas que tenés que naturalizarlas. Es como tocar la guitarra sin mirar los trastes, ¿no? Y cuando te acostumbras, te da como que ya sabés dónde están las cosas con cierta memoria muscular. O lo mismo con la bata. Si vas a ver dónde tenés los cuerpos antes de verlos, te evita tener que esperar a la indicación visual para hacer las cosas. Que eso es algo que pasa muy seguido, ¿no? Que uno tiene que esperar. Y a ver, esa espera por ahí dura nada. Un tercio de un segundo. Pero sumas esos tercios y se alenta. Y además no lo necesitas. Ese es el tema. Si fuese que es mejor tenerlo, es otra cosa. Pero no, realmente no. Este es Paint and Mix. Este es Paint and Blend. Que es como que te lo empuja un poquitito. Es como un smudge. Un smudge. A ver, si yo hago así, esta es así, ¿no? Ok. Y entonces yo quiero mover así. Ahí va. Si, realmente necesitas solo dos. Porque esta y esta son lo mismo. Creo. Bueno, no importa. Yo soy diestro, así que no voy a girar el pincel de forma extraña. De una forma que me rompe la mano para... Dos boludos. También tenés el de borrar. Este me encanta. A ver, me encanta, por ejemplo, que vos tengas así. Ahí a la derecha se ve como se mueven los simbolitos. ¿Con el uno? Tapiola. Ese, ese, esa... No sé si es la vecina de arriba. Yo odio a mi vecina de arriba. Si algún día escuchás esto, ojalá te caigas del balcón de arriba. Porque sé que si te caes, ahí te morís. Así que... Ojalá. Me hincha tanto las pelotas. Aunque no lo crean, el albanil martillando hace menos ruido que la mina caminando. A las dos de la mañana, no sé, tiene unas pantuflas de cemento que son tremendas. Son tremendas. O si no, se pone a jugar una pelota. Pero no juega una pelota normal. Que uno dice, bueno, tiene una pelotita de departamento. ¿Qué es una pelotita de departamento? Una de esas que las aprieta, las tira, no hacen ruido. Son de juguete. No. La mina, no sé qué hace. Si practica hockey en el departamento. No sé qué mierda hace. Pero le encanta a cualquier hora. No le importa un carajo la hora. Pero un carajo. A cualquier hora agarra y dice... Yo me voy a poner a jugar con mi pelotita que pesa un kilo. Y se escucha que pesa un kilo. Porque cuando la tirás hace... No es... No. Vos sabés que la pelotita es pesada. Yo creo que si se la tira... Es como una pelotita o de golf. De golf no creo. Suena un poquito más grande que una pelotita de golf. Para mí es una pelota de... O de softball. O de... O de hockey. O tiene una piedra. La mina tiene una piedra que la tira y juega a tirar una piedra. Porque quizás es una psicópata. Yo no sé quién es. Yo no la conozco. Me la crucé y no le vi la cara nunca. Porque yo no tengo la costumbre de no ver a la gente a la cara. Y en varias ocasiones ya mi novia me dijo... Sí, esa es nuestra vecina. Y yo no... Si me pedís que la identifique... Nunca la vi. Nunca. En mi puta vida la vi. A pesar de que me la crucé muchas veces. La mando a mi novia a hacer quilombos. Porque yo sé que si voy y le digo... La concha bien de tu madre... Te mato. Y ahí me denuncian a la comisaría de la mujer. Y me sacan el departamento. Paint and blend. Paint and mix. Les muestro algo. Porque acá con blanco y negro quizás no se nota. Yo tengo el color amarillo. Vamos a pintar este orto gigante de amarillo. Tuvo que... A ver este flat. Ahí va. Oh no, está muy cargado. Bueno. Este orto enorme de amarillo vamos a pintar así. Vamos a solamente cargarlo. Por ahora, sin mezclar. Vamos a mantener un poquitito las líneas originales. Ahí. Y no sé. Es un culo brasileño. Es un buen orto. Es un culo brasileño. Así que... Del otro lado es verde. Un poquito verde más brazuca. No tenemos. Por acá, ¿no? Ahí va. Verde bien brazuca. Brasil a mostrar la culonga. Y le vamos a poner... Ese ching ching, no sé si lo escucharon, ¿no? Ese es el timer que me ponió a los 25. Bueno. Vamos a ver... Una buena tanga brasilera. Ya un poquito se puede ver. ¿A qué me refiero? ¿A qué me voy a referir ahora? Este es un fiber sounds. Este está bueno. Bueno. Flat drive. Estos me parece son los que más lindos están para pintar realmente. Me gustan mucho. Entonces yo digo... Bueno. Tengo un culo de un lado, un culo del otro. Y quiero... Bueno. Darle un poquito de volumen a esto. Me cago, mira. ¿Qué pasó? ¿El mix? Sí. ¿El blend? Bueno. No. Yo... Porque me equivoqué. Bueno. Le quiero que esto sea verde. Si se fijan ahí... Como mezcla bien... Los colores. Y no perdemos tanto color. Porque en realidad esto tendría que ser así. Si vos mantenés apretado, la opción vuelve a la que tenías antes. O sea, si querés borrar un segundito nada más. Apreta 5. Apreta 5. Ahí va. Ahí va. Y con 3 colores te haces un montón Porque Tremendo tor A ver Así Claro, así es flat Flat, flat Así Así Bueno Muy difícil La inclinación la verdad que es difícil Lograrla Bastante más fácil Con un pincel Donde pueda ver la dirección Yo he pensado ponerle como un accesorio a la lapicera Para ver siempre la inclinación como está Pero es que si vos la agarrás distinta ya te caga Entonces Ahí hay Parece Maradona A ver A ver Knife smooth Vamos a ver esto Este está peor A ver si lo que yo quisiese hacer es Suavizar esto Y lo suavizamos un toquecito Quizás Así por lo menos tenemos un toque más de color Así por lo menos tenemos un toque más de color Pero si lo que me gusta a mí es eso Que uno pone el color Y te lo mezcla como si fueran pigmentos Vos mezclas un pigmento verde Un pigmento celeste o azul Y un pigmento amarillo Y te va a dar algún estilo de verde Algún sabor de verde Dependiendo de que azul le metes Con que amarillo le metes En el mundo físico vamos a decir En el mundo analógico Contrario al mundo digital Hay una limitación de los pigmentos Que uno puede obtener de forma natural Y también hay un Hay otra tradición me parece Hay mucho de tradición Que a mí me importan dos culos La verdad que uno o dos Culo uno, culo dos No me interesa La tradición me la meto bien en el traste No me interesa Me cago en toda la tradición artística Si a mí no me gusta Cómo se ve un dibujo Lo cago Lo tiro a la basura Lo borro No lo ve más nadie Así que Empecemos por ahí No, bueno Lo que uno puede ir haciendo Es que si no te gusta Que esté tan cargado Así el pincel Vamos a ver Es chiquitito mi navigator ¿Por qué tan chico esto? Prefiero tener el visto chiquito ¿Por qué tantos leyes? Yo no uso Bueno Está más chiquito No se podía usar Ahí está En vez de que esté tan cargado Y se ve Tiene como esas líneas Quizás en el stream A menos que esté en 1080 No se va a notar tanto Pero Ahora Yo lo Le pongo así Y está bueno Porque me da como Por ejemplo Si yo quisiera Mezclar estas líneas ¿No? Ahí va Si perdemos un poco Creo que se llama Impasto Esa Como esa Esa sensación de A mí me parece que está bueno Me parece que está bueno Acostumbrarse Al tilt Y van a tener como esta Idea de Brasil Esta idea de De que hay una relación Entre lo que uno Mueve la mano Y el pincel Más allá de La densidad Y la presión Y todo el carajo Parece que te da como Cierto control avanzado Y cierta Personalidad Quizás más Más controlable Porque Es verdad que Uno cuando está Trabajando en digital A veces Medio que Se Se relega A lo que el programa Te ofrece Y Si No te peleas Mucho con el programa A menos que sea Como esta Experiencia Donde Ya como el programa Nunca lo usé Antes No tengo como Una preferencia De como usaba Este me gusta mucho El flat Este Flat a secas Pero bueno Lo que está bueno Es que si vos Sos dibujante O si sos Pintor Tradicional Analógico Como se le quiera decir Porque Por ser analógico No vas a ser tradicional Tranquilamente Podés pintar Como quieras Y De más Que ese es el vocabulario Que se suele usar Tradicional Para Gozo Y El culo De J.Horquette Quiero tener cuidado Orden Y Probes Si señor Viste Pasó Los muchachos De la camioneta No sé si se llega a escuchar Acá pasan Ocho mil De esas camionetas Por día Yo me mudé Del conurbano En la capital Y dije Ah Ya no va a estar más El barriero Bueno El que no va a estar más Había uno Donde vivía yo antes Que era un pescador ¿No? Y venía y decía Llegó el pescador Fresquita la merluza Igual en el conurbano Yo no sé Viste Porque uno dice Ah Era el pescador Que inocente Que buen hombre Viene y te da pescado Te da merluza Lo que él decía Era merluza No decía Fresquita el pescado Fregó el pescador Fresquita la merluza Como uno lo interprete Supongo que depende De que tanto lo conozcas Al tipo Y Y de si va a ser Viernes a la noche O O sábado a la noche O Es un día de semana normal El tipo pasaba Nada más los sábados Mi sospecha Mi sospecha Es que Ahora que lo pienso Quizá La merluza Era otra cosa Bueno Ahora Flat Oily ¿Cuál es la diferencia Entre flat Oily Flat Dry Flat Este es el Flat Dry Este no tiene Oily Ah Eso es Como que está más líquido Yo no soy un carajo De pintura Entonces yo no sé Lo que es Viste Que esté más aceitoso Yo calculo Que la gente Mezcla en el pincel Con algún Solvente Y te queda más líquida La pintura O menos líquida Me imagino yo No sé En serio Que no sé Así que calculo Que el Oily Es que tan Si aceitoso Está o que tan Líquido Vamos a decir Que calculo Que mezcla mejor ¿No? Contra más Oily está Vamos a ver Si mezcla mejor Vamos a poner Vamos a poner Un rojo Bien No sé No sé Está bueno Está bueno Está bueno El ruido Está bueno No, no Está re bueno Me encanta Me encanta A ver Pero se ve Como el orto Soy yo ¿No? O se ve Como Bien como el culo Se agarra un buen rojo Un rojo Bien saturado Y un azul Un azul así No esperaría Bueno Igual sí Siempre se va a oscurecer El color Claro Pero es un violeta Claro Es un violeta tradicional No es el Ay hijo de puta No es un violeta tradicional No es el violeta Saturado ¿No? No es esto Aunque tranquilamente Lo podés introducir Y mira Que rápido Bien Buenísimo Dos Vamos a Mix Mixer Blendear Vamos a Acá Tendría que Estar más Con eso Sí Vamos a Blendear Solo Blendear Sin poner Pintura Sin nada Es un pincel Absolutamente Limpio Me da la sensación De que la La navaja Tiene el tema De que está Inclinada ¿No? Tiene Forma De Entonces eso es lo que me está Como Cagando la vida Un poco Yo quería streamear Porque quería streamear Nada más Aproveché Y dije Bueno Voy a probar Este programa A ver Cómo quedó ¿No? Cómo Cómo está La verdad está bueno Por ahora me gusta Bastante Estoy Así más que nada Para bocetar ¿Viste? Tener como un cuaderno de bocetos No sé No sé si podés Hacer archivos Que sean Tipo Multioja Vamos a decir O O multipartes Como podés hacer En Clip Studio Como podés hacer En Procreate Igual en Procreate Es una puta mentira Te dicen Si podés hacer En tu propio cuaderno Son layers No son No es que es un archivo Por separado De cada página Y que está organizado A partir de un De un contenedor Como es con Clip Studio Que tiene un índice En el archivo CMC Y después todos los puntos clip Adentro Media chotardo Pero bueno Tengo que encontrar soluciones Para Para eso Que Ya ves Me agarro hambre Un segundo ¿Cuánto queda esto? Hola Me voy a comer un caramelo Mientras Escrime Amigo Si el que no quiere Escuchar el caramelo No Si me agarro Poné un caramelo en la boca Porque me agarró Como ¿Viste cuando te agarra Esa sensación espantosa En la panza Que decís Oh Tengo hambre Pero te la mancás Así Este está Este está bueno Para pintar Sin blend Está bueno ¿Qué es lo que te agarro Quizás, a ver, vamos a ver si desde las opciones A ver si las pueden ver No las pueden ver, listo Tablet, invert, pen, tilt A ver Sí, me parece que este es más normal para mí, que soy diestro Puedo hacer tipo esto El tema es que este hace así, ¿no? Vamos a ponerlo acá Voy a intentar hacer un cuadrado Un cuadrado Yo esperaría que esto sea, no Esto es flat Y esto es así, aplastado Ahí va Esto se hace Ahí va Bueno Más o menos entendería cómo va Sí me gusta Y eso sí me gusta en serio Es la La idea de usar la lapicera Más como usaría un lápiz Eso sí me gusta Porque un tema que tiene el arte digital en general Es que te genera unos hábitos muy particulares del arte digital Como que la lapicera siempre la sostenés como para escribir En vez de cómo para dibujar Entonces perdés un poquito de control sobre algunas cosas No, realmente Me gusta mucho para La voy a probar más adelante Para hacer algunos estudios Tipo de fotos Y de retratos Porque realmente está buena No, los títulos de los streams son absolutamente absurdos No tienen ningún significado Pero 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 me gusta como Darles un título que no sea Stream número 2 Stream número 3 No me sirve Yo creo que a nadie le sirve eso No es informativo No es Nada No tenés ni idea A ver Tampoco el de la otra vez Tampoco era muy informativo el viernes pasado Pero Pero bueno No es Maradona No hay que pensar que es Maradona Flat Flat El tema del flat dry Es que está bueno Pero te genera ciertos temitas A la hora de De tratar de mezclar Obviamente Porque es un flat dry Flat oily Tiene El problema opuesto A menos que vos lo cargues poquito Lo pones así Vamos a ponerlo En default Lo cargas poquito E incluso Entonces quizás uno Que sea En el medio de los dos Este me gusta más Más fácil de controlar Más Un poquito menos de carga Más fácil de controlar Uh-huh. Sí, me está costando un poquito controlar el tilt al mismo tiempo que la lapicera, pero bueno, un poquito la idea de estas prácticas que voy a estar haciendo así es eso, ¿no? Controlar un poquitito mejor el tilt, aprender a usar el pincel bien, la verdad que el oily este me parece que va a ser como mi pincel base, como el que use un montón, como en Clip Studio uso otro distinto, creo que este va a ser el que use acá, sí, que lo usas, viste, para todos, es decir, bueno, quiero dibujar un, no sé, vamos a borrar esto. Sí, no sé cómo vienen de tamaño estos pinceles, tipo si los agrando mucho que tan chotos usen, eso no lo estuve probando. Bueno, perfecto. Ay, mis auriculares agarraron una emisora de deporte que parece, yo dije, qué rara esta música espacial que estoy escuchando con un, tiene un sample de un partido de fútbol. pedazo de pelotudo que soy. Perdón por el ruido, perdón por el ruido. Me toca japonés. Me va a estudiar un poquito, una semana pasada me olvidé que tenía atrás, se me pasó, estaba haciendo otras cosas y se me pasó. Me propuse de mandar mensajes como, estoy en Zoom. Lo vi como dos horas después. No, encima, ni me acordé, la verdad ni me acordé. Hició una cagada porque yo le había dicho que sí, que iba a tener, que iba a tener. Un shot. Eh, me gusta este flat. No, creo que está bueno. Vamos a reiniciarlo otra vez. Sí, está bueno reiniciarlo porque te da como una base. No me gusta que esté tan cargado desde el, vamos. ¿Por qué no? A mí esta sensación de, ah, mirá, wow, cargué el pincel. Me gusta, pero hasta ahí realmente, porque, yo qué sé, creo que un poquitito menos. Está ahí un poco mejor. Ahí. Como que me gusta la textura que te da y todo, pero... Pero tampoco lo he apagado, viste. Cosas mías. Cosas mías. Cosas mías. Cosas mías. Chic, chic. Chic. Aca... glucabamuah. Hablando de culardos, siempre me acuerdo de eso. Cuando escucho esa canción. Me acuerdo siempre de esa escena de... De... ¿Cómo se llama este? De... Ay... Es todo poderoso Que le sopla ahí Leve el culo a la que está pasando Me pasa una vez eso Es una interesante Experiencia Porque estás parado como haciéndote el boludo Diciendo, no, no vi nada Y Y sí La música de esta no debería tener Problemas en YouTube Me parece que no está en el Content ID De YouTube Así que Espero Que no Que no me esté cagando Bueno El stream ya tiene una horita Así que Dentro de Un ratito Cortamos Se pasa volando el stream La verdad que me encanta eso Que se pasa la primera hora Por lo menos Volando Después no sé Después no sé Viste No está En las próximas versiones de Mac Con OBS Creo que ahora En una semana Creo que sale Ventura Y ya se puede usar El ¿Cómo se llama? Acá está muy grande No, quería Estar en el zoom Pero no tanto En la En Ventura Podés capturar audio De diferentes opciones De diferentes Sources Fuentes Y de esa manera Si no Loading este Es pesadizo Y de esa manera Te evitas Que se escuche Todo el audio De tu computadora Solamente Ponerle Que querés Escuchar Spotify Y listo Capturas Solo Spotify Eso está bueno Calculo que en la versión De Windows Ya se podía hacer Porque Windows Ya te separa De por si ¿Por qué es esto? Si yo hago así ¿Por qué me hace esto? Ah, porque está en blanco Pero No sé No sé ¿Por qué? Ah, mirá Si vos lo pones En modo pigmento En El canvas Ah, los pigmentos Los usa siempre Entonces Yo pensé Que era un coso De ¿Los usa siempre? O yo soy un forro No, si los usa siempre Porque Claro La diferencia Ahí entendí Que hace este botón De acá abajo Que se ve ahí En azul Un ratito A ver si lo podemos señalar Este botón No De Acá abajo Acá Tuk, 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 tuk Ese botón Lo que te hace Es que si yo tengo Por ejemplo Vamos a Color piquear De acá De la minita Tengo así ¿No? Un brush Azul Una pincelada azul Y un pintado azul Agrego una nueva capa Le pongo pigment Y mezcla Con la de abajo Si le bajo La opacidad Mezcla Más Tipo Tiene menos intensidad Y pone así Y me hace un verde Como el que yo quiera Entonces está bueno Es como En este caso Queda como un marcador Está bueno Está bueno Porque te permite Mezclar a vos Esto es un problema Que tienen Varios programas Como Creep Studios Pasa Que por ejemplo Si yo quiero mezclar Entre el layer 1 Y el layer 2 No No suele Referenciar bien Los layers Sobre todo Los límites Suele referenciarlo Medio como el culo Y te mueve los bordes Hace siempre un quilombo Así que está bueno Está bueno Ay No, pero está bueno Volviendo a No Diego Armando Marana Bueno, pero también Está bueno esto Porque por ejemplo Si vos querés hacer un wash Blanco y negro De este blanco y negro No sé Lo querés pasar a un tono Más sepia Pasas así Decís así Me agargo más Más vivo Esto lo hace Merge layer Duplicate layer New group Yo calculo igual Que por ejemplo Si yo hago así Vamos a borrar Todo el contenido Este layer Y digo No Tiene poquita carga Entonces me permite A mi quizás Dar un poquitito De color ahí Tiene mucha carga Y mucho oil Y si lo hago con un Watercolor Por ejemplo Con un wash Tenemos washes No Round Round Flat Bueno Vamos a suponer Lo ponemos así Y te mezcla para abajo Igual esto es ridículo Hacerlo en blanco y negro Cuando vos podés ponerlo así De si no sé Un color Y listo Lo vamos mezclando Pero está bueno Si Vos quisieras No sé Tener una base De un archivo Con un color Y eliminarlo con otro Esta piel Esto es clear layer Y esto que hace Remove layer Alt Shift D Listo No Alt Shift D Es el otro Alt Vamos a borrar este Esto Bueno Esto es Watercolor Ahora vamos a probar La diferencia Con uno y otro Express oils Y oil No sé cuál es la diferencia De express oil Y oil solo Ni puta idea Así que Vamos a reiniciar este brush Como estaba antes Y este Antes está bueno Me gusta Como para hacer Así un blend Tapiola Con mix En vez de con blend Si querés Bajar el impasto Esta Esto no me termina de cerrar Que te quede Viste Tan Como que no hay forma De volarlo Una vez que quedó No se quiere irse Se niega a irse No Fuera Fuera Se niega a irse Quizás con Este mismo Flat Tenés que venir Arrastrarlo Con un Con el flat Incluso así Un buen block Eso quizás Tendría que ver Como hacer Para que el impasto Lo pueda Controlar Otros brush Quizás es solo Por un tema De por ejemplo Los óleos Los tocan los óleos Así Vamos a ver Quizás otro brush También puede ser Lo mismo Este me lo modifica Este También Pero por ejemplo Este No Este es como que te lo Nada más te lo marcas sobre el coso No tiene impacto Estos son sin impacto Ahí está Ahí está Me parece la diferencia Real entre estos dos Cosos Es Uno tiene impacto El otro no Tan sencillo como eso ¿Cuál te gusta más? Quizás estaría bueno controlar ese nivel ¿Cuál te gusta más? Este es un poquito más digital Quizás Está bien igual A mí me gusta No me termina de cerrar igual la textura Sobre la que estoy trabajando Pero Pero bueno Es un producto ¿Ves? Este dice Canva Hot Press Ok Esta Y este quizás Es más normal Ah Mirá Te lo ¿Ves? Este solo trabaja Sobre esto ¿No? Trabaja sobre el impasto Ahí Knife dry Rough Wet Claro A ver si está bueno Quizás Este lo que me gusta Es que no No me termina de cerrar igual Inglés Igual está re bueno Este programa realmente Me gusta muchísimo Tiene sus Cositas Que llevan tiempo A acostumbrarse Pero Me parece que Que puede llegar a ser Una buena edición Para tener Este No se pierde nada Por tenerlo Y el día de mañana Si se llega No sé A No sé Por X motivo No se puede usar más Creep Studio Porque Pasó algo raro O no lo quiero usar más Me aburrí O me pudrí O nada Y además está bueno ver Que otras herramientas Hay en el mercado Por ejemplo Krita Es una que recomiendan mucho A mí me encanta Me parece muy piola Pero me parece que es muy inaccesible Para alguien que nunca hizo Por ejemplo Arte digital O Me parece medio inaccesible También en general Para gente que sí Hizo arte digital Y Está acostumbrada a otra cosa Creo que sufre un poquitito De eso A ver Estos son Estos son pastel Bueno Vamos a seguir con el óleo Rake Dapper Round Liner está bueno Para detalles Chiquititos También está bueno Para generar Bordes Pensando en Maradona ¿No? Por este Por este muchacho Yo no sé Hay como cierto Amor por Maradona Yo no lo No lo termino de entender Primero porque Tampoco soy fanático De ningún deporte De tal manera Como para Para decir que este tipo Merece mi aprecio Incondicional Pero tampoco porque Viste Para qué Este knife Está piola Pero Me gusta un poco más Porque es más uniforme Entonces Hago más chances De controlar Un poquitito Vamos a reiniciar este Vamos a descargarlo El que me gustaba Me gustó realmente Es este Fivert Es el que suelo usar Para Es el que suelo usar En otros programas De hecho Muchos de mis pinceles Están hechos A partir de Tipo Los que me hice Yo en Clip Studio Están hechos A partir de 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 los pinceles A los que le dicen Fivert No sé por qué Se llaman así No sé si es porque Tan peludito Pero Pero me gusta Me gusta muchísimo Esto hay que alinearlo El problema De la inclinación Es que a veces Hay que alinear La tableta Y no es siempre Lo más fácil Pero Si te fuerza Si Esto del impasto No me termina De cerrar Porque es como Que le pones Más carga Y Se pone espantoso Así que Esto quizás Empiezo a usar Más estos Ah Quizás Igual Lo que puedo hacer Es bajarle Ponerle Este Que me gusta Así como es ¿No? Me gusta Cuando Lo uso Pero no me termina De cerrar El impasto Creo que hay una forma De sacarlo Paint and mix Paint and mix Ah mira Puedes elegir Como mezcla Re complicado Max loading 80 Te tira este Max es 9200 Y no hay alguna opción Por ejemplo Que diga Impasto Porque yo en algún lugar Lo leí Creo que en las opciones Del programa Tienes algo Para ponerlo O sacarlo No sé No estaría viendo Una opción En ninguna de las opciones Estas Quizás Va por otro lado Ni idea Vamos a Pimba Listo No Porque los express Están buenos Y no tienen como Esa carga Exagerada ¿No? De impacto A mi me gusta Eso Vamos a Probar Así A ver si esto Está arrepiado Me encantaría Poder Aplanar Todo eso Esto me gusta más Ahora A mi Mi problema Con esto Quizás Es que parece Muy digital En algunas partes Pero yo no sé Si es un tema Del brush O del O de qué O de qué Quizás Como está El otro puesto Es igual Es más digital Es más digital Y como Cierta Ah Claro Mira Algo que no me había dado cuenta Si vos vas a flat Acá Ajá Claro Es todo Con Con Opacity Y no se puede Llegar a ver Y no tiene Un Mira que loco No tiene Una opción Para No tiene No tiene Una opción Para 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 Lo que En otros Programas Llaman Flow O Brush Density En Clip Studio Ah Por ahí Es otra La opción Y yo no La estoy Bien Esto es Paint and Mix ¿No? ¿Cómo se llama? Paint and Mix Esto es Paint and Blend Ah Claro No Claro Si vos lo que querés Es Mezclar Claro Lo pones así Ah Ahí está Ahí Ahí me parece Que estamos Como Agarrándole La mano Al software Sí Porque El impasto Yo todo bien Pero Me gusta Pero realmente No me termina De cerrar Ahora ya quedó No importa Pero Pero Posta No me termina De cerrar Vamos a hacer Una buena Mandíbula Ahí Ahí E El impasto Qué No me termina Más No me terras No me digá Gracias. Antes, cuando vos instalabas una tableta, te venía con un tutorial, ¿no? No sé si viene ahora. ¿Dónde voy a instalar esta? No, no. No me acuerdo de haberlo visto. Quizás lo ignoro. La primera vez que compré una tableta, hace mucho, mucho salir... Me compré. Me compré mi mamá. Papá. Tenías como cierta opción de ver un tutorial donde te ayudaba a practicar con la tableta. Bueno, ya me voy yendo, cerrando el string. Y ya está. Era nada más para probar rebel por primera vez. Supongo que la próxima vez, supongo que el próximo viernes, por ahí vendré. Ya tendré un poquitito más de practicar. O no. Quizás reanudo desde donde dejé hoy porque no sé qué tanto lo vaya a usar. Elador me gusta realmente mucho. Veré. No. 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 No, ya, pero ocho veces se termina ese tema. Yo me voy. Chau. Chau, chau. Tuki, tuki, tuki. Stop streaming. Bye.